Porque la magia de la música nos une y nos identifica como un solo continente. Conoce los participantes de la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar. Argentina. Chile. Colombia. México. Panamá. Perú. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023. El festival latino más grande del mundo.